... Acompañando acá a Sergio y a la escribana que van a hacer el sorteo de la moto, de los cupones de la noche de los descuentos. Así que le pasamos la palabra a Sergio que les va a dar los detalles del sorteo. Adelante Sergio. Bueno, buenos días a todos. Como prometimos, cumplimos hoy 28 de diciembre, el día del sorteo de la moto cero kilómetros de la exitosa noche de los descuentos. Así que bueno, acompañados acá con el presidente José Ramos y con la escribana Camila Paciel, vamos a comenzar el sorteo. Y bueno, vamos a comenzar colocando la primera bolilla que es la decena de mil. Va el número cero y el número uno porque son 19.200 números. Muy bien, 19.200 números. Se colocan las primeras bolillas que son el cero y el uno. Y Sergio ya empezó a revolver el bolillero para sacar la decena de mil. Atención, el primer número puede ser el cero o el uno. Y atención, ¿corresponde a...? Número uno. Número uno. Es el número uno. Atención, así que vamos a tener el ganador entre los 10.000. Entre los 10.000 y 19.000. Así que atención y se empiezan a colocar ahora todas las bolillas. Se reiteramos, nos encontramos en la asociación empresarial de Tacuarembó para lo que es el sorteo de la moto cero kilómetro que se obsequia en el marco del día y noche de los descuentos. Noche de los descuentos que fue muy exitosa. Ya hablamos con los empresarios y nos comentaban de la gran cantidad de personas que se acercaron a los comercios para desarrollar las compras. Vamos entonces a seguir. Unidad de mil. Unidad de mil en este momento. Ahora estamos por 10.000 y vamos a conocer ahora qué será, qué número sale. Atención, se para el bolillero y va a salir la unidad de mil. Y corresponde al... Al número uno. Número uno. Así que el número será 11.000. Atención a los que tienen al 11.000. Ahora vamos a lo que es la centena. Los que están entre el 11.000, atención, se pueden ganar una moto cero kilómetro. Viene la centena. Sergio va a sacar el número y es el... Número seis. Seis. 11.600. 11.600. Y ya se sabe en este momento a qué comercio puede corresponder con el 11.600 o no. Bueno, ¿hay alguna tendencia? Ya está fiscalizando la escribana. ¿Se sabe en la escribana? Sí. ¿Podemos adelantarlo o no, Sergio? No, no, porque... Bueno, hay más de un comercio. Muy bien. 11.600 y se viene la decena. La decena, 11.600. Y vamos a conocer ahora qué número se acerca. Adelante, Sergio. Número tres, 11.630. Y ahora nos resta solamente la unidad, ¿eh? Así que a las personas que están escuchando, atención, 11.630. ¿Y qué será? La unidad. Diez personas nomás en la expectativa para saber quién se lleva la moto cero kilómetro. Atención. Conocemos ahora sí de forma definitiva al ganador del birodado. Y corresponde, Sergio. 11.631. 11.631. 11.631. Es el ganador de la moto cero kilómetro de este obsequio de la Asociación Empresarial de Etacuarembó. Adelante. Buenos días. Vamos a dar informe de que el comercio que entrega el premio es Bocati. Bocati, entonces entrega el premio Richard Sousa. El chapita es quien entrega la moto cero kilómetro 11.631. Sergio, ¿y ahora cómo va a ser el modus operandi para coordinar lo que va a ser la entrega del premio? Bueno, ahora nos vamos a dirigir luego de este sorteo a la empresa Bocati a ver si fue entregado el cupón. El cupón, si fue entregado, tiene el número de celular de la persona. Bueno, y ahí nos comunicamos con la persona. Esa persona tiene que tener el cupón en su poder para poder cobrar el premio. Y bueno, si se dan todas esas condiciones, se puede entregar el premio. Y si no, si falla alguna de esas condiciones, se va a resortear. Acá la escribana va a decir qué plazo tiene el ganador para presentarse con el cupón. Adelante, Camila. El ganador tiene 7 días corridos a partir de hoy. Tiene hasta el 4 de enero para presentarse con el cupón. Y bueno, tiene que venir acá a la Asociación Empresarial. También se lo va a estar llamando por celular. Y en caso de que no aparezca la persona, se resortea el premio. Muy bien, palabras de Camila Paciel. Bien, José, ¿querés decir algún detalle más? Sí, le queremos desear a todos los comerciantes un feliz fin de año. Y un mejor año que comience con mucha salud y con mucha esperanza del 2024. A toda la familia de Tacuarembó también, a toda la familia de Tacuarembó. Así que muchas gracias por estar y bueno, felicidades para el año que comience.